Otro asalto, pero anoche, zona de Capiatá, entiendo compañero Freddy Valenzuela. Me dijeron que esto es una casa de apuestas, de juegos, y ahí llegaron... Corregime, son dos hombres los asaltantes, ¿no? Sí, Dante, dos personas que llegaron cerca de las 23 horas a este local de juegos de azar... ...directamente entraron junto al dueño del negocio que se encontraba allí. Es decir, que ya lo conocían, ya estudiaron el lugar para hacer un asalto. Se llevaron cerca de 20 millones de guaraníes, más otros objetos, pertenencias de clientes... ...que se encontraban allí en esa casa de apuestas. Este lugar está ubicado a la altura del kilómetro 21 de la ruta 2, esto en zona de Capiatá, propiamente dicho. Al dueño del local, al señor Diego Galeano, le propinaron un golpe muy fuerte con la culata del arma de fuego en la cabeza. Esto le produjo un corte importante que tuvo que ser suturado para parar la hemorragia. El dueño decía justamente que ese dinero de recaudación de los días anteriores fue llevado íntegramente por estos dos delincuentes. Compartimos lo que nos decía el señor Diego Galeano. Una vez que ingresaron, luego ya directamente, luego con tu arma en mano, a mí me llevaron hacia el fondo donde estaban los otros clientes. Y cuando me llevó hacia el fondo, hizo un disparo intimidatorio, ahí para que la gente se vaya todo al suelo. ¿Dentro del local? No, solo adentro del local. Y lo único que me dijeron era la plata, la plata nomás. Y a los clientes, inclusive, no le pidieron nada, solamente a mí lo que me atacaba.